Querida Javerot, querido Javerín, la semana pasada, 6 de diciembre, creo que será una fecha memorable en el calendario de la historia del Estado de Israel y de nuestro pueblo. El reconocimiento de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, que Jerusalén es la capital y no solamente bla, bla, sino que ordena que la embajada americana sea trasladada de Tel Aviv a Yerushalayim es, a mi entender, un momento trascendental en la historia de Israel. Y aunque algunos lo discutan y algunos países crean de que eso se debería haber hecho por consenso o por diálogo, para mí esto es un hecho muy, muy importante. ¿Por qué? A, la decisión no la tomó Donald Trump, la tomó el Congreso norteamericano hace 20 años. Él simplemente tuvo el coraje de implementarlo. B, que esto va a crear problemas con los palestinos y acaso se movieron las conversaciones de paz en los últimos tantos años, tantos años. Existe la posibilidad, y escuché esto, no solamente de amigos de Trump, sino de personas que no están de acuerdo con Trump en general, que esto puede ser un huelco, no sabemos exactamente cómo. Como dicen los americanos, rock the boat, puede haber movido el piso para que de alguna manera se establezca de vuelta conversaciones fructíferas, porque hasta ahora era perder el tiempo, no se movía nada. Israel ofreció en la época de Udbarak, en la época de Olmert, tantas opciones para que tengan hasta Yerushalayim la mitad. Barak había ofrecido mitad de Yerushalayim y no se movió nada. Así que no vengan a decir de que por una decisión de Donald Trump esto va a empeorar de ninguna manera. Es reafirmar algo que históricamente es nuestro. Aquí vivimos, hubo gobiernos, hubo reyes, 14 siglos, y realmente Trump dejó abiertas las puertas para conversaciones, pero esto ya es un hecho consumado, ya es un factor en el campo donde ya no hay discusión. Y creo que el discurso que viene también en este hallabúa de Donald Trump y el discurso de Benjamin Netanyahu creo que quedarán en la historia. No quiero terminar sin aclarar que si ustedes comparan el discurso de Donald Trump de esta semana, de la semana pasada, con el discurso que él pronunció en AIPAC hace dos años, antes de ser elegido, son palabras copiadas. Es decir, que lo que él nos había asegurado en AIPAC ante un congreso donde miles de judíos lo aplaudieron, miles de judíos lo aplaudieron, son casi las mismas palabras con las cuales lo llevó a cabo y lo volvió una realidad. No podemos olvidar que también hermanos nuestros, quizás hermanos prestantes nuestros, creen que esto puede llevar a mayor dificultad. Pero personalmente pienso que Baruch Hashem, y esto es casi, casi, del valor de como Lord Balfour en 1917 nos hizo la declaración, hoy tenemos un paso más, pronunciado por una persona no judía, con el apoyo del mundo cristiano americano. Shabbat shalom, ume borach. Shabbat shalom, ume borach.